Hola mis amores, aquí estamos de regreso Después de unas largas vacaciones Bueno, ya vino el Uber por nosotras, le presento al Uber Se llama Algor, aquí dejamos sus redes sociales Algor, está soltero en busca de idónea Buen dato Amigos, ya ahorita vamos en la marcha de Notas y me estoy escuchando o no Y Dalen iba entonando sus melodiosas canciones Ella se cree Dalen y su Yo no soy de aquí, soy de arriba 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 Yo no soy de aquí, soy de arriba arriba Arriba, arriba, arriba 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 Vamos a darle la gloria al que está Arriba arriba, el que me da la bendición Arriba arriba, quiero ver a todos con la mano Arriba arriba, somos Arriba arriba, somos Arriba arriba, Chasey está tirando puro flow Arriba arriba S shoots, y pulsando, que love y seguimos Y sigo, me sigo, me sigo, me sigo, me perseverando en cualquier ocasión Y vuelvo el CAMPAず con fuerza y pasión Y después Ya me hace mas fuerte ¡Gracias! ¡Hola mis amores! ¡Bien estar! ¡Ahora los saludos! ¡Bien estar! ¡Denemos la tuya virta! ¡No lo dan con la mano hacia arriba! ¡No lo dan con la mano hacia arriba! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ven por así! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hey! ¡Eh! 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 ¡Salve la mano! ¡Salve la mano! ¡Gracias! ¡Val a nacer! ¡Viva la mano! ¡¿Cómo dice?! ¡Suelve! ¡Alto! ¡Alto! ¡Gracias! 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 Si me acompañas en la barca, nada me falta Estamos en un restaurante para comer, yo no creo que como Y no hemos llegado, no se ni cuanto nos falta por camino y no me interesa tampoco Y estamos, les digo, tenemos una emoción muy grande, les cuento Que se note, que se note, note Que me leves, que me leves Ay mira como hace la tablero, la barbarición Bueno nos vemos más ahora, nos hablamos Ay ella es de hora por si no la conoce Conozcanme ¡Gloria! 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 Vamos a levantar nuestras voces Cerrar nuestros ojos Y por unos pocos momentos Cierren sus ojos Nadie se distrae Las cárceles se abrieron Las cadenas se rompieron Porque cuando tu levantas tu voz para adorar Algo tiene que pasar Hoy se rompe toda la madura Se rompe toda la arena Se rompe toda la drogadicción ¡Oh! ¡Shekete bababá! ¡Shekete! Sobre Panamá Se rompe toda la drogadicción ¡Oh! ¡Shekete bababá! ¡Shekete bababá! ¡Vamos! ¡Empieza a declarar! ¡Empieza! ¡Fidelidad! 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 El cielo, el cielo, una vez más, físelo. El cielo, el cielo. El cielo, el cielo, una vez más, físelo. Personas vienen aquí al frente. I see a lot of people leaving. Veo mucha gente que se va. Can you stay with us just for a few minutes? Y se pueden quedar con nosotros un par de minutos más. Can you stay for a few minutes? ¿Pueden quedarse un minuto más? Can you stay for a few minutes? ¿Pueden quedarse un minuto más? La cosa más importante es recibir a Jesús. Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy nos van a acompañar a otro concierto. Sí, ¿por qué? Porque yo prometí al inicio del año ir a todos los conciertos. Y este es el último concierto del año. Bueno amigos, ya llegamos acá al concierto. No sé si me escuchan porque esto tiene el volumen muy alto. Y bueno, ya le vamos a seguir mostrando para el male yota y salemos. Sí, dale ahorita por allá. ¡Ella es su nombre! ¡Ella es su nombre! Porque la vida es una, avanza que se acaba, cante más la mañana. Vamos a celebrar, que suenen tambores, o pa' que a los temores, sonríe ya no le ore. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Que me ha comprendido Sin ninguna explicación Adoraré Cuantos vinieron a adorar a este Dios poderoso Al Dios de mi vida Que me acompaño en mi vida Sin ningún dedicarme Espíritu, Espíritu Me siente como un pecho Me siente como un pecho Como el que te costes Como el que te costes Y llena este lugar Y llena Y llena este lugar Y llena Espíritu, Espíritu Santo Me siente como un pecho Me siente, me siente como un pecho Y llena este lugar 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 ¿Cuántas días mejor harás? ¡Patrícula, santo! ¡Oh, tú eres santo! ¡Santo! ¡Eres tu Dios! ¡Ólelo! ¡Eh! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Digno eres tú! ¡Tú eres santo! ¡Santo! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Santo! ¡Digno eres tú! ¡Viva Dios! va a levantar tus manos, tú eres santo, santo, eres tu Dios, poderoso, digno eres tú, digno eres tú, te eres santo, santo, eres tú, llevas tu de él, eres tú poderoso Víctor eres tú Víctor eres tú Sala de la buena Víctor 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 y 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